Cinco días sin tenerte No cicatrizará Hasta mi mejor amiga Cada noche aquí Le ha jurado hacerle caso La traiciono como a mí Porque me siento tan herida Que no sé, no sé Si conviene más jurarse O interesa más ahogarse Cariño mío, ¿qué puedo hacer? No me resigno a estar así Por eso yo que te amo Vivo implorando Ayúdame y te destruiré Cinco días sin tenerte Cuántas lágrimas perdidas Y yo, enclavada a ti Hago todo y más que todo He tratado de escapar He probado a despreciarte Traicionarte, hacerme daño Porque en tu mar voy nefragando Y yo no sé, no sé Si conviene estar nadando O es mejor dejarse ir Al fondo Cariño mío, ¿qué puedo hacer? No me resigno a estar así No me resigno a estar así Por eso yo que te amo Vivo implorando Ayúdame y te destruiré Si un día quieres tú volver de nuevo Ya me dirás quién te perdonará Por olvidarte ayer que no es un juego Cuando vas a dar un beso y nada más Hablándonos Por eso yo que te amo Vivo implorando Ayúdame y te destruiré